Otro joven más ha sido interpelado, M5 terrorista y enemigo del Estado Y otro joven más ha sido interpelado, su único delito fue el de abrir los ojos Por pensar que cambiar este mundo de tierra solamente es posible con acción directa Solamente es posible con acción directa Pensa y actuar es el gran problema dentro de un sistema basado en la obediencia Donde sobran dos medios para criminalizar cualquier movimiento que vuela a libertad Mientras todo sigue bien atado, los medios de masas mantienen el engaño Los medios de masas mantienen el engaño Si a pesar de presionar y actuar con coherencia no llamáis terrorismo Ponernos las esposas, pues aquí contra la otra seremos matarmadas Nuestras malas son palabras afiladas que se clavan como damas Y no pararás de golpear Y no pararás de golpear Mientras que en el suelo preso privado de libertad